que pasa chicos estamos en costa rica nos movimos de un pequeño pueblo que se llama como pequeño que pos que fue el anterior vídeo y es que estamos en hora de comida de matías así que matías está comiendo arroz pollo y ensalada así que lo tenemos sentado muy juicioso en la silla de él porque tiene que comer ahí sentado cierto bueno entonces les estaba contando que nos movimos de quepos para un pequeño pueblo que se llama jacó aquí casi el centro de costa rica estamos en esta playita señores aquí vamos a pasar la noche lindo no esta va a ser nuestra casa y nuestro lugar por unos tres o cuatro días aquí en esta área de costa rica señores bueno los dejo porque matías está muy juicioso comiendo así que mate te felicitamos todos los que los dejo porque estás comiendo muy bien qué lindo mi vida